El candidato a la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que en la selección de candidato a la gubernatura no se tomarán decisiones centralizadas, ya que no pueden ignorarse contextos políticos estatales. Impulsar que el pueblo siempre mande, que vivamos en una auténtica democracia. Yo creo que si van en alianza le facilita a la gente la decisión entre la corrupción del pasado o el cambio que tenemos hacia el futuro. Mario Delgado, en San Luis Potosí, habló de Porfirio Muñoz Ledo. Dijo que es su amigo y le tiende la mano para seguir juntos en la lucha. De esta manera responde a las descalificaciones que le hace su contrincante y precisamente se le preguntó su opinión sobre la duda de Muñoz Ledo al cuestionamiento si ya se le botó la canica porque el país está lleno de espectaculares con su foto y con caras plataformas rodantes. Se le cuestionó sobre la desleal forma de utilizar en los espectaculares la figura presidencial con quien sale a diario y por donde quiera. Yo no tengo ninguna confrontación. Yo no me voy a alcanzar de extenderle mi mano, de enviarle un abrazo fraterno y de invitarlo a que nos unamos. Vale mucho la pena. Estamos persiguiendo el ideal de la transformación y tenemos que convertirnos en un punto de apoyo para el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Mario Delgado prometió bajar la propaganda, como se lo pide el Instituto Nacional Electoral, para no desatender la recomendación de la autoridad electoral. Pidió a sus seguidores hacer lo mismo, retirar toda la publicidad y así cumplir con la instrucción del INE. En la misma rueda de prensa de la mañana de este sábado, Mario Delgado habló de su relación con el diputado del Verde Ecologista Ricardo Gallardo Cardona. Dijo que se trata de una relación institucional y además respetuosa, igual que la tiene con cualquier otro legislador de la Cámara. Explicó que al diputado Gallardo lo conoció cuando se le acercó para mostrarle su apoyo a los planteamientos de la Cuarta Transformación. Gallardo lo conocí en la Cámara de Diputados, él era el coordinador de la bancada del PRD y se acercó conmigo y dijo nosotros hemos participado en el proyecto de Andrés Manuel, a mí no me gusta estar votando en contra de las iniciativas, de propuestas que nosotros acompañamos y con las que simpatizamos durante años, me dijo yo me voy a salir del PRD, me voy a declarar independiente y voy a apoyar con mi voto y el de un grupo de diputados las iniciativas de Morena. En su discurso, Mario Delgado prometió bajar los recursos federales que recibe su partido a la mitad y destinarlos a vacunas. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias. 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 Gracias.